¿Qué tal, Tuca? Buenas noches. Buenas noches a todos mis compañeros. Te saludo a con gusto Eri González de Cancha del Norte. Preguntarte, hoy, ¿qué fue lo que le falló a tu equipo después de la expulsión? El equipo no supo regruparse de la mejor manera, que por ahí pagó con el gol, y que también es una derrota que al final les puede salir muy caro, porque el día de mañana pueden salir de zona de reclasificación. Pues, ¿qué faltó mi equipo? Jugar con once. O sea, de ahí fuera no veo que me faltó nada. O sea, si hubo un equipo que propuso, tuvo y se expuso, falló penales, y esto, fuimos nosotros. O sea, lo único que faltó, a lo mejor, pues, jugar con once y meter el penal. Bueno, en lo demás, no veo que me faltó nada. Actitud, condición física, intención, vergüenza deportiva. O sea, ¿qué le puedo achacar a mis jugadores en el partido de hoy? Nada. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Gracias, Alex. Buenas noches para todos. Gracias.